La revista Alarma y su edición impresa con el número 1190 se publicó por última vez el 17 de febrero del 2014, luego de 23 años ininterrumpidos tras la censura periodística en 1986 y Miguel, quien durante 25 años había trabajado ahí y también era conocido entre sus allegados como El Alarma, solamente se publicaba en el portal de internet, donde trataba de mantener viva la revista esperando la estocada final de la editorial, pero la muerte se le adelantó. La nota roja mexicana más de 100 años del periodismo más escabroso que te puedas imaginar. Todas las mañanas en México, cuando la gente se dirige a sus trabajos, los puestos de periódicos llamados kioscos exhiben portadas de gente descabezada, desolladas o víctimas de un severo accidente o asesinato. El punto es que todo esto se hace sin ningún tipo de censura, apoyándose en una violencia gráfica que muchos pensarían que solo está disponible en páginas web especializadas. Pero en México esto es distinto, ya que los niños y cualquier persona pueden enfrentarse a estas imágenes sin ningún tipo de sobresaltos, porque esto ya se ha vuelto parte habitual en el paisaje. En México la visión de la muerte es distinta a otros países, inclusive tiene su propia celebración. De ahí que la nota roja se presente como un crudo referente de la realidad del país, pues muchos podrían considerar que es algo nuevo debido a la creciente inseguridad y violencia, pero no. Los periódicos de nota roja han exhibido la muerte en su apariencia más grotesca e inmediata desde hace varios años. Todo gracias a un importante sector de la sociedad, ávido de consumir violencia y satisfacer su morbo. La nota roja no es algo exclusivo en México, pero es allí donde encontró su más grande participación, donde el lector se volvió una especie de testigo presencial de lo peor del ser humano, como asesinatos, homofobia, misoginia, secuestros, violaciones y ejecuciones a sangre fría, entre otras muchas cosas, donde el denominador común es el que siempre es con lujo de violencia, y los reporteros gráficos de la nota roja lo demuestran de tal cual sin censura. Alarma encontró la combinación perfecta, historias populares, historias extremadamente crueles, un sentido del humor que era considerado enfermizo y un precio, por ejemplo, sumamente accesible, lo que hizo de esta revista semanal un símbolo de lo que era una publicación roja. Fue fuertemente criticada por un sector de la población, pero esto nunca significó una baja en ventas, al contrario, las ventas aumentaban año con año, llegaron a tener tirajes de un promedio de 500.000 ejemplares semanales. El detonante del éxito de la alarma eran las fotografías y titulares, así que ahora al estar limitada de exhibición en puestos de periódicos, el impacto no era el mismo, y las ventas cayeron estrepitosamente, lo cual llevó al cierre de la publicación en su momento de mayor venta, con un tiraje de poco más de 2 millones y medio de ejemplares cada semana, siendo la publicación más vendida en la historia de México. A unos años de haber iniciado su internacionalización a Estados Unidos, Japón, Francia, Holanda y Bélgica, como toda línea de tiempo, la revista empezó a ir cuesta abajo, pero en 1964 volvía a los primeros lugares de venta por el caso de las Coquianchis. Otro boom publicitario fue el terremoto de la Ciudad de México en 1985. La revista Alarma fue censurada en el sexenio de Miguel de la Madrid por faltas a la moral y material explícito. Cuerpos desnudos o escenas de violencia serían consideradas como pornografía. Durante 1991 se presentaron elecciones federales, lo que permitió que la alarma regresara bajo el original nombre de El Nuevo Alarma y se pudiera exhibir nuevamente en los puestos de periódicos. Después de este regreso, la alarma nunca recuperó a su público, esto debido a que empezaron a surgir diarios que ofrecían lo mismo que la revista, la cual se mantuvo semanal con contenido más trabajado y pertenecientes a grandes compañías de medios, lo que les permitía tener mejor producción, imagen y contenido fresco. En el 2006, su director Miguel Ángel Rodríguez defendía su revista ante las críticas que mencionaban que era una publicación de tipo que no tenía cabida en el siglo XXI y exigían que se censurara y dejara de publicarse. En el 2014, después de varios intentos por conseguir anunciantes, los propietarios de la publicación decidieron cancelarla y al mes del cierre su director murió de un infarto al corazón en el metro de la Ciudad de México, una causa de muerte que parecía de forma recurrente a su revista. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.